¿Cómo han sobrevivido todo esto? Muy buenos días, pues el panorama del turismo ahorita está bastante preocupante ya que no hay solución a tantos problemas que tenemos en nuestra ruta turística sobre todo entonces pues para todos los prestadores de servicios turísticos es lamentable estemos viviendo esta baja tan tremenda y pues se refleja en esto, en una ciudad prácticamente casi vacía porque no hay mucha afluencia turística en este momento, la temporada lo demostró estábamos sobre un 30%, un 35% de ocupación, entonces sí el panorama es muy preocupante ¿Como conmemorando el día internacional del turismo lamentamos entonces? Lo lamentamos completamente, lo lamentamos más que nada porque a lo mejor sí se podría festejar en otro momento pero no en este momento donde la situación social en el estado es muy difícil, los bloqueos tantas situaciones de asaltos y todo eso, es un panorama que traemos arrastrando de mucho tiempo atrás que se está reflejando en una baja muy 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 considerable ¿Qué expectativas hay entonces en cierre ya por donde se esperaba el turismo europeo que viene pues prácticamente? No, no hay muy bajas expectativas sobre el turismo europeo que siempre era el que nos visitaba en el mes de, a finales de septiembre terminando las exas ya teníamos un panorama diferente pero pues ahorita no la vemos llegar simple y sencillamente no la vemos llegar ¿El negocio cierran? ¿Cómo van a superar? Estamos sobreviviendo, realmente estamos como pataleando para poder sobrevivir lo que dijimos la vez pasada que lo platicamos está muy latente hay compañeros que están haciendo campañas, campañas para atraer el turismo a Chiapas pero bueno nosotros queremos hacer las cosas bien pero nos encontramos con un Chiapas muy desquebrajado entonces ¿cómo? ¿Cómo podemos nosotros luchar contra el corriente? Entonces ¿de cuánto sería el porcentaje en que estamos hablando? Estamos hablando de un 30-35% de ocupación cuando antes, antes de la pandemia teníamos un 70, teníamos un 80 hasta habían temporadas que teníamos un 95% de ocupación hotelera y a nivel municipio ya saben que San Cristóbal es la capital del turismo francamente pero ahorita el panorama es muy cierto Como prestadores de servicios ustedes han solicitado un montón de veces a las autoridades ¿no? Que se aplique la ley Definitivamente, no es de ahorita Nosotros traemos una lucha desde el 2014 que estamos trayendo los temas